La más cadena que une a México Estamos escuchando Medicina Naturista al estilo Doctor Antonio Chávez Ok, regresamos a nuestro programa Medicina Naturista al estilo Doctor Antonio Chávez transmitiendo desde Puebla de Zaragoza, México Tú me estás viendo a través de YouTube el medio que te une a mí pues nos puedes ver ahí ahí vas a ver a la doctora Susy a tus servidores Doctor Antonio Chávez a mi hermana Leticia dándoles los consejos de salud natural todos los días en las tarecitas en las noches ya cuando eres del trabajo dile a tu nieto a tus hijos que te pongan YouTube y nada más anoten en el buscador Doctor Antonio Chávez y van a ver más de mil videos más de mil videos a nosotros nos ven en España, en Argentina en toda Latinoamérica y Emiratos Árabes, Japón, Noruega ya estamos en todo el mundo ya apenas estuve revisando las estadísticas en el único lugar que no nos ven es en Alaska no, no, en la Antártida la Antártida y eso porque no hay gente y eso porque no hay gente además hay como 10 personas ahí viviendo bueno, hay varias bases hay una que es de los Estados Unidos otra que es de los de los rusos de los rusos creo que Australia tiene los chinos y nada más bueno, ¿y por qué ellos se repartieron la Antártida? pues el poder no, no, las tenemos ¿cómo de qué no? españoles que ya no son balines no, no ya les dijiste muy peor a mis amigos a mis amigos y a mis amigas no, dijiste españoles mis amigas no, no dije españolas sí, así que bueno pues recuerda que estamos en Cholula 7 Norte Número 7 entre la Avenida Hidalgo y la 2 Poniente ahí nos puedes localizar el teléfono es el 247-1330 ahí encuentramos recuerda que está abierta la tienda de la turista desde 10 de la mañana a 5 y media de la tarde en horario corrido y los días sábados los días sábados estamos ahí a partir de la 1 de la tarde pero bueno durante toda la semana está ahorita estamos de lunes a viernes estamos dando nuestra promoción de los productos al 2 por 1 el día sabe cuáles son los productos el teléfono es el 247-1330 y aquí en Puebla Boulevard Norte Junta Plaza Los Gallos está la tienda consultorio naturista el doctor Antonio Chávez abierto de lunes a sábado de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde en horario corrido y los domingos de 10 a 3 de la tarde así que bueno pues ya sabes si quieres este pasar a consulta con nosotros a partir de la 1 hasta las 5 de la tarde en horario corrido estamos por allá búscanos ahí nos vas a encontrar con toda la calidad de los productos y la consulta que te podemos dar bueno recuerda que todos son marcas Antonio Chávez y bueno pues eso es sinónimo de calidad ten por seguro que lo que te estamos diciendo eso es lo que te estás comprando y bueno el teléfono es el 248-8893 y el 462-1798 que es de la otra tienda que está un poquito más adelante sobre la misma Boulevard Norte a la esquina de la 36 ahí nos puedes encontrar y nuestro teléfono nuestro teléfono de ahí es el 462-1798 y está abierto de 11 y media de la mañana digo de 9 y media de la mañana hasta las 5 y media de la mañana ahora es a las 9 y 30 de la mañana 9 y 30 oye está bien hasta las 5 y media de la tarde a las 5 y media de la tarde ahí puedes comprar todos los productos marca doctor Antonio Chávez y también también recuerda que tú tienes alguna duda pues llame directamente a los teléfonos del doctor que es el 2225-472289 y el 2223-550-600 ¿alguna pregunta que tengan? 1, 7, muchas 7 aquí tenemos a ver a ver del celular más 52 terminación 15 más 52 no es del del México más 50 hay 200 pero sí que sí bueno dice doctor buenas tardes tengo un familiar que tiene insuficiencia renal crónica ya no orina y tiene anemia la moringa ¿en qué le puede ayudar? 3 meses al día para que no se siga dañando más el riñón no pues ya no le sirve ya no le sirve está haciendo ya le sirve 1 pues bueno que le va a ayudar para restituirle la anemia que tiene ayudarle a la ahora sí que genera hemoglobulina hierro y evitar la anemia que se lo está acabando el agotamiento generalizado que tiene y bueno esto es para eso le sirve la moringa quitarle el agotamiento generalizado quitarle esa anemia bárbara que tiene y agotar más que suficiente en el caso de él y qué lástima qué lástima que le haya llegado a eso antes nos hubiera visitado le hubiéramos salvado el riñón lástima lástima de veras es una lástima ver esto este otro mensaje qué más aquí nos dicen bendiciones que tengamos un bonito día dice buenos días tengo un baby de 5 meses tiene tos mucha flema y mojo le cuesta trabajo respirar sucio primero hacerle palma percusión que es lo ideal para el bebé pegarle en la espaldita con la palma de la mano abierta y así como en conchita para no lastimar al bebé así a nivel de los para que expulse la flema pero un golpecito un golpecito sabroso no como yo le decía el doctor no a mí de por sí yo no tengo siento dolor así así estoy hablando así para que pueda ayudar a expulsar la flema este vamos a darle nuestras gotitas de propóleo 5 gotitas de propóleo 5 gotitas 5 gotitas de propóleo por este en combinación con nuestro extracto de líquen líquen de islandia líquen y flor de saúco 5 gotitas de cada déselo un poquito de agua 3 veces al día y vas a ver que el bebé se te va a componer compra nuestro remedio floral para las alergias porque se le vaya a ser alergia está muy chiquito está muy chiquito bueno nos vamos a otro mensaje a través de whatsapp el medio que te une conmigo a las 24 horas del día los 365 días del año buenos días doctora Susi doctor Antonio Chávez que me recomiendan para un hermano que se enoja mucho se grita con facilidad con mucha facilidad grita y ofende a todo el mundo ay nanita que no se cruce en mi camino pues que ha de tener que se le mete el picón tan feo no se le meterá remedio floral para el enojo remedio floral para el enojo y extracto de flores de zapo que se le caen a sus nervios no ya es mucho o sea mira flores de zapo 30 gotitas en la mitad 3 veces al día ofende a todo el mundo pero hace chico ¿no? y la de medias floral para el enojo les ayuda bastante junto con chico licuando gotitas debajo de la lengua durante el día ¿sabes que le recomiendo yo también? para que anden tranquilos las tabletas de cava cava 2-3 veces al día junto con las esencias florales que les dijo la doctora Susi déselo habría que ver si es chico entonces que nos de la edad vamos a anotar ¿qué edad tiene? ¿qué edad tiene? a ver ¿qué edad tiene? ya el celular 33-14 que nos diga por favor entonces este otro dice otro consejito más nuestra bueno el amigo o la amiga del celular 96-15 dice gracias doctores por el consejo de la moringa para mi familia que tiene suficiencia renal que le hacen la diálisis diálisis ya hemodiálisis hemodiálisis no pues fabuloso de todos modos hay gente que no se le baja la creatinina a pesar de que le hacen el hemodiálisis pero ¿sabes por qué? porque no dejan de comer carne tienen que llevar una dieta específica ¿no? está en una institución pues dada por tu nutriólogo ok ahora la persona que es bien enojón y con todo el mundo se anda peleando tiene 40 años sucio ah no ya no es un niño ya basta por dios no será maña ya si es maña lo que tiene que hacer es tomar este lo que le acabamos de decir remedio floral para el enojo los remedios de flores de azar le van a ayudar bastante el extracto de 20 azar ¿no? el extracto de 20 azar no se le meterá el chucky igual y si otro otro mensaje yo tengo una bueno igual a mí el otro día me contaron una una chacha una paciente me contó que de momentos su hijo se pone bien agresiva bien agresiva con la gente y su cara le cambia ah está la esquizofrénica o no se le meterá a la nave o a la esquizofrénica recuerda que estamos en Boulevard Norte Junta Plaza Los Gallos ahí está nuestra tienda de naturista de consultorio el doctor Antonio Chávez donde hay una jardinera en medio al fondo tú puedes conseguir los productos de los cuales estamos hablando el teléfono de consultorio es el 248 8893 está abierto de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde en horario corrido y los días domingo de 10 de la mañana a 2 y media a 3 de la tarde así que bueno pues estamos consultando en Cholula 7 Norte Número 7 entre la Avenida Hidalgo y la 2 Poniente a media cuadra del Cerezo recuerda que en Cholula está abierto también de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los días sábado vamos a consultar ahí vamos a consultar ahí de a partir de la 1 pero bueno puedes ir todos los días a comprar productos tenemos nuestra promoción al 2 por 1 ya te invito así que bueno pues vamos a ir a una pausa y vamos a continuar a hablar un poquito más sobre nuestros productos y alguna darle contestación a los mensajes con el Dr. Antonio Chávez aún no puedes tramitar tu licencia no puedes ir a la misma de la misma no puedes ir a la misma así que bueno no puedes ir a la misma